Hola, hola mi gente bonita, esa gente fiel de YouTube, aquí estamos en este momento desde el estadio Herber Zambrano, Aristides Herber Zambrano aquí en San Antonio Silva, mirando el precalentamiento del equipo del Chile. Estamos en este momento mirando a Flor de Brasil, que está haciendo su precalentamiento ya con rumbo al partido que se acerca en minutos. Ya, como podemos ver, el árbitro ya está llamando al campo, así que estamos viendo también el precalentamiento del portero de Perla de San Antonio Silva, así que podemos observar al señor Refleer, que está ya alistándose en este momento para poder estar ya en ambiente, así que ya en breves minutos vamos a estar, mis hermanos, mirando el partido, verdad, lo que es el equipo de de Perla FC y el equipo de Flor de Brasil. son minutos que ya están llevando al precalentamiento, vaya, para que esto empiece a funcionar, así de que en breves minutos vamos a estar, vamos a estar mirando ese encuentro, verdad, que va a estar en este momento, así de que como podemos ver el equipo del Perla totalmente todo de blanco, con sus shorts negros y sus cañoneras color blanco, así como vemos el equipo de Flor de Brasil, de negro con lunares rojos en frente, así de que podemos estar seguros, vaya, que va a ser un buen encuentro este día, ahora en la tarde, se ve que estamos mirando a los representantes del equipo Perla llevando las últimas indicaciones con el señor árbitro, así de que, pues, podemos esperar ahora y en esta tarde un buen encuentro, con el equipo de Perla que va de líder en puntaje, lleva cinco juegos jugados, cinco juegos ganados, así de que esperemos que ahora sea un buen partido, porque, pues, este equipo siempre ha tenido tendencia de jugar bastante al fútbol, andan bastante zipotes de... aquí estamos Dilber, y el árbitro es el segundo llamado para... ¿Cuál es el pronóstico Dilber para ahora? ¿Para hoy? Sí. Sí. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¿Cuándo vino Yantique? Este cuadro. Yo le pinto como un empate. ¿Un empate? Sí. Bueno, esperemos de que, que, que sea un buen, un buen partido porque... Dale. ¿Ahora? Sí. Todo el tiempo este equipo se ha llevado por, por tener a este equipo del Perla siempre lo ha tenido bastante... ¿Verdad? Dale, espalda. El piquetego bajo, pero el aplauso salimos. Dale, dale. Dale, que es el último. Dale, 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 dale. 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 Lo vi bastante inseguro. ¿A quién? ¿A Garza? Sí, porque le fueron unos goles cagados. Y sí, le he visto todo el tiempo bastante... Pero a ver, si me da que el niño jugó con el perla, estuvo bueno. ¿Cuándo andaba con el Carmen? ¿Cuándo andaba con el Carmen? Rebusca Garcilano todavía. Sí, pero a Garcilano sí que está malísimo. Unos goles que... ¿Se robó el de él, güey? ¿Sí? ¿Está pesado? Es que ahorita gordito Garza también. La cuarentena es lo mismo que... Agarrar a sus kilos de más. ¡No, hombre! 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 Ya se va a subir a la grada. El grado de arriba, me chido. Me escogen a ellos. a la coquera arriba el palo entonces doña como anda todo ¿qué es lo que pasa? Gracias. Gracias. Ahorita toda la barra, fiel al equipo Perla. ¿Ya quisiera irme a hacer así? Ahorita toda la barra, fiel al equipo Perla. 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 Ahorita toda la barra, fiel al equipo Perla.